Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Luna, en donde hemos estado viendo un curioso movimiento de más de 95 millones de dólares. Y todo esto tiene que ver con un pacto el cual ha llegado a tener el anterior CEO de Luna, Duong, contra lo que viene siendo la SEC, la Comisión y Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Pero antes de ello, antes de ver exactamente qué es lo que ha llegado a ocurrir, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Y es que aquí en el canal de ZTrading todos y cada uno de los días subimos alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos, ya sea Ripple, Shiba Inu, Cardano y una infinidad de proyectos criptomás. Así que espero que te suscribas para no perderte absolutamente nada. Y vamos al lío, ya que fijaros lo que nos dicen en el titular. Luna Foundation Guard transfiere casi 95 millones en tokens de BNB y AVAX a una dirección no marcada, ya que el CEO de Terraform Labs, Duong, acordó un acuerdo con la SEC para poder llegar a hacer esta clase de movimientos. En un desarrollo sorprendente de una dirección de la blockchain vinculada a Luna, la compañía detrás del ecosistema de Terra movió cantidades sustanciales en criptomonedas el día de hoy. Parece mentira que empresas que teóricamente están quebradas, que han acabado teniendo una gran pérdida de capitalización y demás, lleguen a mover 95 millones de dólares como el que coge dinero para comprarse una bolsa de pipas. La verdad que me sorprende y podemos llegar a ver el gran poder que se mueve dentro del mundo criptográfico. Como veis nos cuentan lo siguiente. Los datos de la popular plataforma analítica de Arkham Intelligent muestran que la dirección de la LFG transfirió una cantidad de 1.97 millones de tokens de Avalanche y 34.498 BNBs a una dirección no identificada. El valor total de la transacción que se produjo hoy exactamente a las 3.33 es de aproximadamente un poco más de 95 millones de dólares. Mientras tanto, el LFG es conocido por mover enormes cantidades de criptoactivos a lo largo de los últimos años. En noviembre de 2022 la compañía afirmó que gastó la friolera de 2.800 millones de dólares en defender la moneda estable algorítmica desvinculada del TerraUSD. Al momento de escribir esta línea la compañía no ha revelado el motivo de las recientes transferencias, lo que dejó a la comunidad criptográfica envuelta en diferentes especulaciones. El desarrollo, como vemos, se produce en medio de informes de un acuerdo entre Dugon y el fundador de Transform Labs y la Comisión y Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Los registros judiciales muestran que las partes llegaron a un acuerdo de principio ante el juez del distrito estadounidense Yedrakov el 29 de mayo. En consecuencia, el tribunal ordenó a las partes finalizar y presentar los términos del acuerdo antes del 12 de junio de 2024. Y es que recordemos que en abril la SEC pidió al tribunal que impusiera 5.300 millones de dólares en sanciones civiles, devolución e intereses previos al juicio contra WON de Terraform Labs. Imaginaros si aquí ya en el canal estamos alucinando con las multas multimillonarias que están poniendo a la SEC con la de casi 2.000 millones de dólares. En este caso, fijaros que le va a imponer una multa de 5.300 millones. Sin embargo, como vemos, los demandados propusieron una multa significativamente menor, de tan solo 1 millón de dólares. Y aquí instaron al tribunal a desestimar la solicitud de devolución de la SEC, ya que realmente intentan decirnos que no han tenido ningún tipo de problema, que no ha sido su culpa y mil historias más. Los términos como vemos finales del acuerdo aún no están claros al momento de escribir este artículo. No obstante, el público podría obtener más detalles sobre el acuerdo cuando las partes presenten estos términos a finales de junio, más o menos alrededor del 12 en adelante, para que podamos llegar a tener toda esta información. Al cierre de esta edición, como vemos, no está claro si los tokens de AVAX y BNB por valor de 95 millones están realmente puestos para la parte de conciliación, para poder llegar a algún acuerdo, arreglar cualquier cosa. O si simplemente son movimientos aleatorios por cualquier otro motivo. Esperemos que de cierta forma hayan conseguido llegar a algún tipo de acuerdo y que lógicamente podamos llegar a estar en un punto más interesante. Es decir, que nos dejen ya tranquilos, que dejen en paz a Duwon y que de alguna u otra manera puedan volver a trabajar en todo lo que viene siendo el proyecto. Que en este caso tenemos que reconocer que Luna se encuentra en una muy mala situación. Desde que llegó a ocurrir todo el gran declive, la gran explosión y todo lo que tuvimos, hemos estado viendo como la criptomoneda lo único que ha estado haciendo desde entonces ha sido ir cayendo de precio. Si bien tenemos un 43% en el último año, desde que llegó a ocurrir todo aquello, la caída de la criptomoneda ha sido bastante interesante. Y esto, lógicamente, a ninguno de los holders le ha llegado a gustar. Y mi pregunta hacia vosotros es, ¿qué opináis al respecto de todo ello? ¿Creéis que al fin y al cabo conseguirán llegar a algún tipo de acuerdo y que gracias a todo esto el proyecto podrá avanzar? ¿O creéis que esto ya no tiene ningún tipo de solución? Muchos holders compran a día de hoy con la esperanza de que en un futuro, gracias a las quemas de Binance, gracias a la discusión que está teniendo Duong con la SEC y a muchos otros problemas, pues que directamente el token acabe teniendo alguna que otra subida en el momento que se llegue a solucionar todo. Esto, la verdad, que es pura especulación y es bastante complicado que se llegue a dar el caso. Yo, personalmente, creo que Luna Classic, como todo el ecostema de Terra, a día de hoy ya está abandonado, de cierta forma, por todos los holders. Hay gente que está comprando la criptomoneda, pero como digo, creo que ya no hay compañías ni personas que quieran llegar a confiar en todo lo que viene siendo el proyecto, que quieran decir, oye, pues mira, yo sí que creo en todo lo que están haciendo, voy a seguir metiéndole caña y nos vemos en un futuro, al igual que puede llegar a pasar con XRP, con Shiba Inu o con otras criptos que ya no tan solo se compran por especulación, sino por confianza y por creencia de que el proyecto que están llegando a desarrollar puede llegar a hacer algún tipo de servicio y funcionalidad a largo del tiempo y que, lógicamente, esto puede impulsar al alza todo lo que vienen siendo los precios. Así que, chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que, aparte de subir contenido dentro de lo que viene siendo el canal de ZTrading, como siempre, también tenemos el canal de Cripto Millonarios, en donde cada uno de los días estamos subiendo un vídeo hablando acerca de algún proyecto cripto, ya sea Shiba Inu, Cardano, XRP o incluso nuevas formas para generar ingresos gracias al mundillo de Internet. Así que os dejo toda la información en la descripción de este vídeo para que le echéis un vistazo. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.